hola aquí le habla el chef ramoncito hemos sido contratados hoy para servir un almuerzo de una gran compañía aquí vamos con un arroz campesino delicioso con su ensaladita con su maduro con refresco con agua con todos los platos desechables todos si usted lo desea también puedes contratarnos vamos a todos lados donde usted elija llevamos su almuerzo su cena a un hotel y vamos el arroz campesino el chef ramoncito aquí está el chef ramoncito complaciendo estamos haciendo un delivery un almuerzo una compañía y donde usted le diga vamos nosotros pueden encargar una parada de mariscos una parada de campesinas estamos sirviendo el almuerzo en su compañía en su centro de trabajo en una construcción donde usted le diga y 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 vamos a la ciudad, que es Ramoncito para comprar tenemos un buffet, tenemos paella, tenemos al respecto a un fin y lo que ustedes dicen, se nos ayudan a la ciudad llamamos 786-21-75 que es Ramoncito, un día Gracias por ver el video.